Amigos, en el lugar que ustedes están viendo a mis espaldas, surgió la fuga carcelaria más grande en la historia de Chile. Hola amigos, ¿cómo están todos? Soy Diego Aranís y hoy día les traigo un nuevo video. Así es amigos, como lo escucharon al inicio del video, acá atrás a mis espaldas surgió la fuga masiva más grande en la historia de Chile. Ustedes me dirán, ¿dónde? Prácticamente estamos viendo un edificio de aguas andinas. Pero antes de que eso fuese un edificio de aguas andinas, fue la cárcel pública de Santiago. Estaba insertada acá en medio del centro de Santiago, entre Teatinos y Amunategui. Y esa cárcel se caracterizó principalmente en la década de los 80 por tener a presos políticos de la dictadura. El 29 de enero de 1990, todos los medios chilenos informaban de una fuga masiva. La fuga se trataba de 49 presos políticos, militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que habían cavado por 18 meses un túnel de más de 60 metros, que comenzaba dentro de la cárcel pública y desembocaba a las orillas del río Mapocho. El túnel fue construido por 24 militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sin embargo, la fuga después se dio a más compañeros y 49 de ellos terminaron siendo liberados a través de este túnel. Cabe destacar igual que de los 49 presos políticos que se encontraban en esta fuga, 7 de ellos estaban condenados a muerte por Pinochet. Amigo, ¿tú sabes lo que estaba en este lugar hace aproximadamente unos 30 años? Mira, la verdad que no, porque yo cuando llegué a vivir aquí en el 2016, ya estaba el edificio de Aguas Andinas. No sé, que había, a lo mejor puede haber habido algo patrimonial, que lo destruyeron por contraer estas moles, ¿cachai? La verdad no, pero me encantaría saberlo porque la infraestructura es muy bonita. Aquí existía la cárcel pública. Toda esta cuadra, bien dicho, hasta Munategui, la Munategui de Almacea, era antiguamente la cárcel pública. Esta fue la cárcel pública, amigo, donde surgió la fuga masiva más grande de Chile. Ah, mira, qué interesante. Me sorprendiste en realidad con ese dato. De aquí se escaparon, me parece como 20, 20, 25 personas, y haciendo un forado que cruzó la calle Balmaceda. Entonces, ese sería uno de los ojitos grandes también que hubieron acá. Acá se escaparon 49 regas, amigo, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Exactamente, sí, pues yo sé esa historia, pero no sabía que era la cárcel de acá. Ah, increíble. O sea, para película, ¿o no? Hace muy poquito, creo que dos años atrás, tres años atrás, salió una película que se llama Pacto de Fuga, en donde trabaja Benjamín Vicuña, que estaba en Amazon Prime, y explica bastante bien la historia de lo que ocurrió dentro de la cárcel pública de Santiago, cómo construyeron el hoyo, cómo se organizaron. La fuga principalmente era para unos pocos, pero otros militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, al ver que había un hoyo que estaba abierto, decidieron escapar igual. Bueno, amigos, me encuentro en la parte trasera de lo que era la cárcel pública. Estaba leyendo que hay muchos pilares y bloques de cemento que se mantienen hasta el día de hoy, de aquella cárcel pública. Sin embargo, fueron restaurados, debido a que la construcción de 1892 era muy diferente a las obras de arquitectura que hoy en día se realizan. Por lo cual, se mantuvieron algunos bloques de cemento, en términos para mantener viva la memoria, para mantener viva la historia. Sin embargo, lo restauraron de igual manera, porque era necesario para mantener en pie una obra tremenda de arquitectura, como es el edificio de Aguas Andinas actualmente. Bueno, amigos, nos dijeron que varias partes de la fachada se mantuvieron, y no sé si o me da para pensar, ¿serán estos de la cárcel pública, estos fierros gigantes que se conservaron? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? A mí me parecen rejas de cárcel en verdad. O sea, es una locura hoy en día. Mucha gente hace trámite, viene a pagar el agua, agua andinas, servicio al cliente, diferentes cosas. Pero es una locura que en este sitio haya estado una cárcel, se abrió en el año 1892, y posterior a la fuga termina cerrando prácticamente en el año 90, para ser demolida por completa en el año 1994. Cabe destacar igual que los reos, esos 18 meses que estuvieron haciendo este túnel de 60 metros, toda la tierra que ellos iban liberando, la iban guardando dentro del techo de la misma cárcel, sin que los gendarmes se dieran cuentas. Esto fue considerado por el mismo Frente Patrioteco Manuel Rodríguez, como la Operación Éxito. Bueno amigos, y es precisamente acá en donde ellos logran salir, esta es la ribera del río Mapocho, ellos prácticamente hicieron un círculo en la tierra en donde logran salir. Cuando logran salir por completo los 49 presos de la fuga, ellos se van a una micro que tenían como cómplice, la micro representaba una micro que estaba en funcionamiento en ese entonces, y prácticamente se hacen pasar por pasajeros. O sea, esta fuga está tan bien planeada, que ellos llevaban carnet de identidad, llevaban boletos de micro, llevaban dinero, pero prácticamente todo para simular, si es que la policía los llegaba a interceptar arriba de la micro, parecieran pasajeros normales. Realmente la distancia es bastante amigo, y de hecho me pongo a pensar y digo, ¿dónde se habrá ocurrido, dónde se habrán guardado toda esta tierra que excavaron, excavaron para lograr crear este túnel? Finalmente cuando ya la fuga se realizó, ya todos supieron que era una fuga masiva, ellos logran dejar en el sitio donde hicieron la redondela para fugarse, lograron dejar una bandera del Frente Patriótico Manoel Rodríguez. En alusión a que eran ellos los que prácticamente se habían fugado, cabe volver a recordar que de esos presos que se fugaron, habían siete que estaban condenados a muerte, y también lograron escapar. Bueno amigos, y desde acá, desde la ribera del río Mapocho, en donde se efectuó por completo la fuga masiva de 49 prisioneros políticos, la llamada Operación Éxito, me despido. Les pido que se suscriban, que den like, que dejen su comentario de qué otro tipo de contenido les gustaría ver. Sin nada más que decirles, muchas, pero muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!